Lo que hacemos es recuperar patrimonio que se encuentra en otros países. Lo creemos aquí para que las instituciones públicas o empresas privadas puedan comprarlo y se quede aquí en el Perú. Estas son primeras ediciones. Hay algunas que son de colección privada. Miren ese libro autografiado por Ricardo Palma, papeletas misicográficas. Y estas son las famosas tradiciones peruanas. En su primera edición están las cinco series aquí, por Ricardo Palma también. Este es un libro maravilloso sobre el Lima Antigua, contada en prosa, en poesía, por Simón Ayán. Es un libro publicado en 1856. Es un libro sobre viajes de Ulloa. ¡Wow! ¿Qué está este libro? Esta es la primera edición de... De vueltas en 1862. Nosotros fuimos los únicos que nos atrevimos a hacer una exposición. Como se hace en Argentina, Chile, España, México, Colombia, se hacen exposiciones de ferias de libro antiguo con normal regularidad. No es prohibido, es legal. Hacer una exposición de libro antiguo genera coleccionismo, acerca más al público o lector a esta clase de exposiciones, fomenta el hábito de lectura. O sea, conoce al libro no como un libro viejo, conoce al libro como una pieza de arte. ¿Por qué? Por sus medios grabados, sus encuadernaciones, sus tipos. Esa es la idea, ¿no? Dime, ¿no es ilícito, de alguna forma, vender libros o archivos que sean antiguos y que tengan que ver con personajes peruanos o con la historia? No, hay un pensamiento inequívoco de algunas personas, algunos funcionarios públicos inclusive, sobre el comercio de libros. Entonces, ellos tienen la idea que los libros antiguos que están en posesión particular, les pertenece al Estado y eso es falso, porque es la propiedad privada, se respeta. Yo realicé una exposición, venta en el Museo Pedro Diosme el año 2008, en abril del 2008, y a mí me incautaron siete impresos de mi propiedad, que yo los compré en el extranjero. Entonces, como hay ese precedente, el público tiene temor a registrar, porque ellos, aduciendo que es patrimonio cultural de la nación, lo incautaron de una manera ilegal, que está ahorita en un proceso. Pero a nosotros nos está quitando esa motivación de seguir haciendo exposiciones, ya no vamos a ser, porque las instituciones no nos apoyan, no nos respaldan, sobre todo las instituciones públicas, y en vez de respaldarnos, apoyarnos, nos han incautado, nos han quitado, nos quitan la motivación que tenemos. Y, como te digo, no creo que más adelante alguna persona se atreva a declarar, inscribir su archivo, su biblioteca, por ese temor. Un mal precedente se ha dejado. O sea, es definitivo, hasta que no ganen el juicio, hasta que no lleguen a un buen acuerdo, ustedes ya no van a volver a realizar ninguna exposición, o definitivamente ya no van a realizar... No, ya no vamos a realizar exposición. Yo particularmente siento esa injusticia que se ha cometido con nosotros, por estos funcionarios mal informados, se han ensañado con nosotros. Ser librero aquí en el Perú es como ser un delincuente, ¿no? Ser librero en otro país es ser un profesional, ¿no? El librero aporta. El único librero que llegó a ser director de la Universidad Nacional es Juan Mejía Abaca. Y ellos quieren tapar tal vez ese lado, ¿no? ¿Qué han hecho estos funcionarios por el desarrollo cultural del país? ¿Qué han hecho? Protegen nada más lo que ellos piensan proteger, pero han hecho alguna exposición, como hacen en España la Biblioteca Nacional con algunas instituciones. ¿Qué van a decir que han hecho por el país? Nada. ¿Qué han hecho durante su gestión? Nada. ¿Qué han hecho en España?